Los Yaquis fueron la tribu más numerosa que pobló lo que actualmente es el territorio de Sonora, y vivieron en las orillas del río Yaqui. Hablaban la lengua Yaqui, adoraban a los astros, cazaban, pescaban, cultivaban y recolectaban semillas y frutos. Estuvieron en constante guerra contra los grupos mayos por el dominio del territorio que actualmente nombramos como el Valle del Yaqui. Los descendientes de los Yaquis siguen habitando a orillas del río Yaqui. En cada uno de estos pueblos nombran a una autoridad, a quien llaman gobernador. En sus fiestas tradicionales bailan danzas como la del venado, el pascola y los matachines. Su comida tradicional y representativa es el guacabaki. Los Yaquis lucharon contra todos los que quisieron apoderarse de su territorio. Durante la etapa de nuestra historia llamada Porfiriato, algunos de ellos fueron expulsados a Yucatán y Oaxaca. Actualmente viven en paz, trabajan sus tierras y buscan resolver sus problemas.